Música Espectáculo musical doble con archiveros y coyotes, viernes a las 21 horas en Sala de Teatro 9 de Julio Bueno, vamos a estar haciendo un espectáculo en la Sala 9 de Julio con dos bandas, ojo con eso, porque hay una sorpresa al final, hay una sorpresa Ah bueno, empezamos Empezamos con la data Ni siquiera una coordenada, un indicio, nada Entramos de golpe, así que bueno, tenemos una banda amiga, San Jerónimo Sud, así que bueno, van a estar haciendo unos temitas, son muy buenos, con nuestros amigos los coyotes Y bueno, nosotros archiveros, que vamos a estar en la Sala 9 de Julio, haciendo un poco de rock nacional, internacional, un poquito de todo ¿Abre archiveros, abre coyotes, cómo está planteado o no se sabe todavía? Todavía bien no se sabe Hay que batirse a duelo, a ver quién gana Hay que batirse a duelo, a ver quién gana Nada, pero quería que bueno, acomodando, viste un poquito todo, más o menos los parámetros, creo que nosotros iremos al final, los coyotes irán antes y bueno, la banda sorpresa veremos, dónde podés llegar a estar Perfecto, tenemos entonces, esto es viernes, el 31 de mayo, a las 21 horas Exactamente, bueno, están las entradas a la venta ¿Solo con entradas anticipadas, me dijeron? En Puerta también puede haber a la venta, pero bueno, por las dudas, hay que asegurarse la entrada porque puede llegar a ser que sobrepasemos el límite de capacidad y bueno, ya no podrán ingresar la gente Porque la sala, recordemos, a pesar de que está muy bien equipada, es una sala de teatro autogestivo que tiene una capacidad bastante limitada y para estar todos cómodos Exactamente, más que nada para estar todos cómodos y que no se pierdan el espectáculo de estas bandas porque son muy buenas Y bueno, para disfrutar un poco de música, viste, para que no se queden afuera, más que nada Bueno, googlen ahí, archiveros.rock, coyote, rock nacional, pueden tener más información y también para la anticipada, ahora vamos a dar el teléfono, 625072 Con 3471 adelante, pero bueno, de ahí figura en pantalla Exactamente, ahí tienen toda la información en el flyer prácticamente, así que no hay manera de equivocarse Bueno, aparte, tranquilo, se da como referencia la hora porque a veces, qué sé yo, un poquito más, un poquito menos, o son puntualones? Y la verdad, el rock, el rockero en sí no es puntual, es medio desprolijo, pero viste, puede llegar a pasar alguna que otra cosa y se alarga un poquito más el inicio, viste, puede llegar a pasar más que nada Claro, vos decís que, es decir, hice 21 horas, pero antes de las 3 de la mañana arrancamos Claro, más que seguro Archiveros y coyotes, espectáculo musical doble, en teatro, o sala de teatro 9 de julio, el viernes, las 21 horas, decime, te acordás, tenés en mente el precio de la entrada? Serían 2.000 pesos, la anticipada, y 2.500 en puerta, hay un precio en puerta también, en el caso de que soren entradas, viste En ambos casos es bastante posible, 2.000, 2.500 pesos, hoy en día Sí, hoy en día, viste, prácticamente, no existe ese precio, viste El arte, viste, es así, no tiene precio, cada uno lo pone, pero yo creo que 2.000 pesos, viste, es un buen precio como para enriquecerse de música